Sí, bueno, compramos una hamburguesa, un metro. Pasó que una clienta me pidió medio metro y se ríe. ¿Por qué te ríes? Me dice, porque me causa gracia pedirte medio metro de hamburguesa. Claro, estás genial. Es más o menos apunta un poco a la calidad que estamos haciendo. Sí, eso quería que cuentes. Bueno, primero que es casero, carne de primera, comprada todos los días. Llevan cebolla caramelizada, panceta, queso cheddar, morrón y asado, jamón, huevo frito, el pan es fresco, el pan hecho todos los días. Así que el servicio que brindamos. Y bueno, cada metro que pedís, medio metro, o sea, cada sándwich que vos pedís, va todo con papa rústica. Las papas están ahí. Las papas están dentro del paquete. Ah, qué rico. O sea que no es que mandamos un metro. Y aparte las papas. No, no, en lo largo de ese metro van todas las papas rústicas. Equitativo. Exactamente. O sea, vos abrís el paquete, te encontrás con un metro de pan, con diez hamburguesas, y con todo el largo, imagínate, más o menos un alto así, de todas papas rústicas. Sí. Te cuento que no almorcé. Bueno. Viste, mal hecho si después me escucha ahí Marcelo Blanc. Hola, Marcelo. Bueno, contame, contame las variedades, si querés. Bueno, ahí tenemos lo que es el Metro Classic. Sí. Que es hamburguesa con cebolla canonizada, panceta, y cheddar. Después tenemos el Metro Classic Extra. El cheddar, los chicos hoy mueren con el cheddar. Hoy es todo cheddar. No hay cheddar, no. Yo no le mezquino el cheddar, o sea, que la hamburguesa está bañada en cheddar, todo el cemento está bañado en cheddar. Tampoco cobramos el cheddar extra, porque hay muchos que me dicen, ¿le podés poner el cheddar a las papas? Claro, ¿cuánto es? No, no cobramos. O sea, la idea es mirar un servicio lindo, dentro de todo económico, rico, casero, y saliendo de lo típico de la típica hamburguesa, ¿no es cierto? No, aparte como debe ser un poco novedoso el decir, mirá, deben subir fotos, todo, me imagino. No, 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 pasa cuando llevan mis hijos o yo o mi mujer que te piden un metro y vos bajás con el metro ese y te dicen, wow, y lo llaman, vení, mirá lo que es esto. Claro, está genial. Está bueno, está bueno, lo sube mucho, abren el paquete y se encuentran con todo ese metro de hamburguesa y todas las papas al costado. Digamos que si son cuatro, cinco, seis en casa, pedíse y ya. Después tienen el metro doble piso, ahí son, por ejemplo, veinte hamburguesas. O sea, son diez hamburguesas, las diez primeras con cebolla, caramillada, panceta, otra diez hamburguesas más arriba con morrón asado, jamón, huevo frito y todo con cheddar. O sea, que es doble. O sea, que vos en un metro compras, te llevas veinte hamburguesas del doble piso. Ya. Pedro, a mí se me hace agua la boca. Pedro dice, no sabe. A Pedro creo que la comida es lo que más le gusta. Por lo que lo veo de ahí atrás del vidrio se le nota. Bueno, es algo novedoso, algo rico, accesible. En redes, pueden buscarlo. En Instagram, Metroburgues de Santa Fe. Metroburgues, bien. Es algo rico. A ver, un metro, por ejemplo, entre cinco o seis lo comen. Pero tenía alguno que la otra vez me pidieron un doble metro, de veinte hamburguesas eran cuatro. Sí, obviamente. Y se lo comen. Pero bueno, por eso es el metro, el medio metro, y el cuarto metro apunta también para dos personas. Porque ese trae tres hamburguesas. Son tres hamburguesas y es bastante completa. Y más que nada con las papas y eso, bueno. Bien. Me decías que, ¿cómo hacían las papas? Porque eso hablamos. Nosotros las hervimos. Sí. No, 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 que se pase a un punto. Y después las fritamos. Todo casero. Todo casero. Eso es lo que hay que, nada de congelado. O sea, que te queda una papa rústica, una papa grande, o sea, no sé, un pedazo de papa grande, te queda crocante por afuera y bien tiernita por adentro. Eso es el trabajo de todos los días. Lo casero. Y lo casero, viste. Se nota, ¿eh? Se nota, se nota mucho. Se nota mucho porque todos, todos, todos los que han pedido te dicen, se nota que es casero. Claro, claro. Por eso, uno, si bien brinda un servicio o brinda una novedad, pero también la calidad. Bien. Porque la gente ya a esta altura no es tonta, ¿sabes? Cuando vos le estás entregando algo que no es de hoy. Sí, y aparte, hoy hay mucho delivery. Hoy hay mucho delivery. Hay muchas opciones también. Hay muchas opciones. Hay mucho. Entonces, bueno, nosotros salimos con esto. Un emprendimiento familiar, lo pueden buscar en redes. Está muy bueno, está teniendo buena aceptación y bueno, desde que empezamos hasta hoy, entraron nuevos, como los que vinieron al principio, siguen comprando. Y bueno, se animan un poco siempre a probar un poco más. Bien, bien. Viste, bueno, y bueno, te viste cuando decís, bueno, no, no te preocupes, me como una hamburguesita. Claro, claro, ahí está. Por eso te digo, vos fijate que un cuarto metro, un cuarto metro con cebolla caranizada, panceta, huevo frito, son tres hamburguesas, más la cantidad de papa. Sí, ya está. Está hoy, está en 650 pesos. O sea, no es caro, no es un producto caro. Si vos lo dividís por la hamburguesa, te sale menos de 200 pesos cada hamburguesa. Una buena opción, ya me dio hambre. Pedro dice que también quiere, así que seguramente vamos. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Un teléfono? ¿Querés decirlo al aire? Sí, 3425-201-666. Bueno. Eso únicamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Ahí van a entrar los teléfonos. De todas maneras, en Instagram, y si no, nos contactan por las redes nuestras, a intentar al futuro y hacemos ahí el puente. Y ahora el sábado, bueno, el sábado largamos con los nuevos, que es el triple lomo, que son tres pisos de lomo. Un lomo, cebolla caranizada, panceta, lomo, morrón, asado, jamón, otro piso de lomo y huevo frito. Ya está, cortamos acá, Pedro. Cortamos acá el programa y no. Así que, bueno, eso, o sea, estamos, y eso se va a vender en cuarto también. O sea, estamos siempre dentro de lo que es el metro, ¿no es cierto? Sí, más viene ahora, ¿viste el calorcito? No, no, no. Así que, y también. Date un gustito y no cocines. Largamos con, eh, de pollo, eh, de pechuga, todo asado. Bien. Eso va a tener dos pisos, va a ser un piso de pechuga asada con tomate, panceta, otro piso de pechuga asada con cebolla caranar mezclada, jamón y huevo frito. Después, a ver, después variable, sí, mandame uno, pero sin huevo frito o sin cebolla, eso no, eso lo van. Lo podés negociar. La idea es, a que vos armes el pedido que vos quieras. Está bueno. A que vos armes, es más, me olvidé de comentar, porque no solamente hacemos papa, sino batata. Sí. Frita. Entonces, eso también, no hay que quitar la batata frita. Otra opción. Entonces, eso se está pidiendo, la verdad que están pidiendo muchísimo. En el metro me han pedido la mitad y mitad, no hay problema. Aparte, porciones de papa con, o sea, bueno, eso es lo de la batata frita pegado bastante. Y hacemos la batata zanahoria, que le llaman, que es la colorada, la batata dulce, que es espectacular. Bueno, una combinación de sabores, como para no tentarte. La verdad que gracias por venir a Tentar al futuro. Y después están las veggie también, para los vegetarianos. Ah, sí, vos sabés que me preguntaron. Para los vegetarianos también. Vos sabés que me preguntaron, y eso es una muy buena opción. Y eso es exactamente lo mismo. Bien. Así como el que come un metro de carne, te quiere comer un metro de veggie, de hamburguesa de calabaza o de lenteja, exactamente lo mismo. Buenísimo, sí. Exactamente lo mismo. O sea, que vos te juntas, son 20 chicas, 10 quieren comer. Un metro de carne, la otra 10, un metro de veggie, lo que quieras. Bien. Eso está. Eso está bárbaro. Justamente hoy me preguntaron. Bueno, estamos ya prácticamente por... Viene, viste, cuando vos decís hace calor y te da ganas de tomar algo fresco y decís, bueno, no voy a cocinar. Exacto. Entonces, no cocines, date un gustito y llámalo a ellos. Metro Burger, una empresa familiar, que nació ahora, ¿sabés cuándo? Con la pandemia. Entonces, también, por eso dijimos, que vengan con nosotros, que acá intentará el futuro también, nacimos con la pandemia. Exactamente. Es decir, y nos quedamos en casa mal deprimidos, no. Hay que salir adelante y buscarle la manera, la forma y este es el lugar. Y con la panza llena. Sí, y con algo rico, con algo rico, imagínate. Bueno, gracias, Iván. No, gracias a vos, Andrea, gracias a vos, Pedro. Pedro ya te sumó al programa de él, seguramente. Sí, 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 sí. Está haciendo todo. Bueno, gracias, Iván. No, gracias. Vamos a un corte, Pedro. Gracias. Ya volvemos. Gracias. 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 Dos direcciones, la misma pasión. Somos Paddle por Dos. Las mejores marcas, Royal, Dropshot, Jaiver, New y muchas más. Somos Paddle, Chacabuco y Mitre. Y ahora también, General López, 2928. Tienda exclusiva de Paddle. Nuestras redes. Somos Paddle Santa Fe. Batería Stilco. Batería Stilco. 54 años brindando calidad. Con Batería Stilco. Siempre arranca. ¿Cuánto pagás de cable? Pasate el cable video y ahorra un 40% en tu abono. La mano es al 0800 555 0909. Sos guapa, ¿ok? Nos gusta destacar tu estilo. Por eso te elegimos para que luzcas nuestros diseños exclusivos en cuero de carteras y calzados. Nos podés contactar por nuestro Instagram, arroba sos guapa, ¿ok? O al número de teléfono y WhatsApp al 342-5938732. Sos guapa, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta labrar a los bobos. Veterinaria Alejandra María Pietrantuema. Doctor Zavalla 1905. Esquina Corrientes. Teléfono 0342 459 4639. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta... Ahí va mejor, dale. Espera arriba, esperale, esperale, esperale. Dale. ¡Qué buena! Dale, chiquitito. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ah, buena, buena! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 En redes sociales, arroba deleite, guión bajo bubines. Envíos a domicilio, 3424-434-387. En nuestras redes, somos Padel Santa Fe. Rojo, última, no cursen las piernas, siempre desplazo bajito, azul, verde, remate. Y bueno, acá estamos en Intentar al Futuro. Hablamos de comida y ahora vamos a hablar con nuestro nutricionista, con él, con Marcelo Blanc, que él nos preparó algo espectacular que tiene que ver, más o menos estuvimos hablando en el bloque anterior, con las personas que deciden comer solamente los vegetales. Y él nos preparó para atentar al futuro este micro que ahora Pedro Rico va a mostrarnos. Gracias Marcelo, nos estamos viendo. El vegetarianismo es una extraordinaria opción para alimentarse. ¡Hola André! ¡Hola a ustedes, mis queridos televidentes! Soy Marcelo Blanc, médico, diplomado universitario en nutrición clínica y hoy voy a continuar dándote consejos para que tengas una alimentación saludable. Una vez más, todo en forma clara, convincente y efectiva. Para hablar de vegetarianismo tenemos que partir del hecho de que el hombre como especie es omnívoro. Esto no significa que coma ovnis, sino que come, se me ríen detrás de cámara, pero bueno, es la realidad, sino que come todo lo que viene del reino vegetal que sea comestible y todo lo que come del reino animal que sea comestible. Les voy a contar una historia. Resulta ser que un día una persona dijo, yo no quiero comer más carne. Y le dijeron, bueno, comerás frutas, verduras, legumbres, hortalizas, semillas, pescado, leche, queso y huevo. Y te llamaremos ovo lácteo vegetariano con consumo de pescado. Hasta ahí, nada original. Pasaron los años y esta misma persona dijo, yo no quiero consumir más pescado. Bueno, le dijeron, serás ovo lácteo vegetariano. Y después pasaron nuevamente los años y la persona dijo, yo no quiero comer o consumir ni leche, ni derivados, ni huevo. Y le dijeron, bueno, señor o señora, no es una cuestión de género, usted es un vegetariano puro. Entonces, ¿qué es un vegetariano puro? Una persona que consume pura y exclusivamente alimentos que vienen del reino vegetariano. Y en este punto, y antes de seguir introduciéndonos en el tema, tenemos que diferenciar lo que es la nutrición, propiamente dicho, de lo que es la ideología. Yo le voy a hablar del vegetarianismo desde el punto de vista de la nutrición. ¿Se puede hablar de quien llega al vegetarianismo por el cuidado del ambiente, por el cuidado de los animales, por el respeto a la naturaleza? Bueno, por supuesto, pero no es la intención de esta columna. Y hay que tener en cuenta, estimados televidentes, varias cosas. La primera, el ser vegetariano no te transforma automáticamente en experto en nutrición vegetariana. El ser vegetariano, por una cuestión ideológica, tampoco te transforma en experto en todo lo relevante a lo que es la moral o el cuidado de la naturaleza. Nuevamente, el vegetarianismo es una opción excelente, como lo vamos a ver en el transcurso, perdón, de esta columna. Es una excelente opción desde el punto de vista nutricional y es la razón de ser de esta columna. Y yo les voy a comentar preguntas que habitualmente llegan a mis muros. Nutricionista Marcelo Blanc, donde están, por supuesto, invitados a consultar. Las personas me dicen, Marcelo, dejé la carne, ¿soy vegetariano o no? El hecho de dejar de consumir carnes no te transforma automáticamente en vegetariano. Para ser vegetariano tenés que ampliar al máximo posible el abanico de opciones del reino vegetal. Si vos venías consumiendo un 50% de carnes y un 50% de vegetales, dejaste de comer estas carnes, en ese momento no sos vegetarianos, porque hay que complementar el otro 50% justamente con vegetales. Otra pregunta frecuente es, somos un matrimonio, tenemos un hijo de 5 años y una nena de 7 años, hemos decidido volvernos vegetarianos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Acá la respuesta es sencilla, es que le preguntárselo al médico pediatra tratante que decidirá o recomendará a los padres que hacerlo. Y si continuamos en esta línea de preguntas frecuentes, muchas señoras me dicen, Marcelo, me he vuelto vegetariana y estoy pensando en tener familia, ¿qué recomendación me das? En primera instancia que consultes con tu médico, ginecólogo y obstetra, que va a saber recomendarte, en tu caso en particular, qué es lo que hay que hacer. Si continuamos con preguntas frecuentes, Marcelo, nos hemos vuelto vegetarianos, ¿qué vitamina debemos tomar? Todas. Todas las vitaminas que estén incluidas, en frutas, en verduras, en legumbres, en hortalizas, en semillas. Vale decir, primero vamos a agotar la instancia natural, y según el caso clínico de cada persona, se pensará o no en la necesidad de complementar o suplementar esto con vitaminas sintéticas. Y acá las voy a sorprendernos. Me he vuelto vegetariano, por lo menos voy a dar mi opinión, ¿debo consultar a un nutricionista? Si te volviste vegetariano, en primera instancia lo que tenés que hacer es consumir todas las opciones del reino vegetal. Si sos ovolácteo vegetariano, incluiríamos, por supuesto, la leche, el queso, el huevo y el pescado. Esto en primera instancia. Si tenés alguna duda, consultarás con tu nutricionista de confianza. Porque si no hay con este criterio, mirás, Marcelo empecé a correr, tengo que consultar a un traumatólogo y a un quinesiólogo, no necesariamente. Estoy tomando mucha agua, ¿debo consultar a un urológo? No necesariamente. Voy a tomar 10 minutos de sol por día, ¿debo consultar a un dermatólogo? Y no, tomar un poquito de sol es bueno, tomar mucha agua es bueno, hacer deporte es bueno, y ser nutricionista, y ser, perdón, vegetariano, también es una excelente opción. Lo que sí te recomiendo no hacer es consultar a influencers, a youtubers, o a todos estos personajes que en busca de su minuto de fama, están dando todo tipo de recomendaciones carentes de toda evidencia científica. Para terminar por hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda que fundamentes tu alimentación en un 90% de alimentos que vienen del reino vegetal. Vale decir, prácticamente te está recomendando que seas vegetariano, y deja entre un 7% o un 10% para la leche, para el queso, para el huevo, y por supuesto, para las carnes. Si tenés cualquier duda, en primera instancia consultalo con tu médico de cabecera, o si no, nosotros los nutricionistas vamos a estar siempre a tu servicio. Estimados amigos, esto fue todo por hoy, como siempre les digo, buen provecho, y hasta la próxima. Bueno, y Marcelo Blan es parte de Tentar al Futuro, él está incorporado del primer, viste, cuando el minuto cero de Tentar al Futuro, ahí está Marcelo Blan presente, cuando le dije, Marcelo, te sumás, le conté de qué se trataba, así que para mí, un placer que él sea parte de esta nueva mirada de Tentar al Futuro, que es un programa que tiene que ver con el coaching, con el bienestar, con la nutrición, con el entrenamiento, con distintas disciplinas que se van sumando, que nos van contando sus experiencias, y hoy, en este programa, está también él, que también es parte del programa, y tiene que ver con el entrenamiento. Cuando hablamos nosotros de coaching o los coach, decimos, entrenamos, nosotros entrenamos el ser, entrenamos a las personas desde lugares diferentes, desde los pensamientos, desde las acciones, pero cuando hay que entrenar el cuerpo, en este caso, para los arqueros acá en Santa Fe, y él es Facundo Martínez, así que bienvenido Facundo, hola, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Ya estás, sos parte, o sea, estás acá y ya te estás acostumbrando, ¿no? Ya este es mi tercer programa, así que parte de la familia. Sí, lindo. Gracias Pedro, viste que estamos bien, nos estamos portando bien con la hora, estamos siendo cuidadosos, así que Facundo Martínez, le dije Facundo, yo necesito que hoy hablemos un poco más, así que vamos a tener casi todo lo que queda para poder charlar y contar del entrenamiento de los chicos en el 1, en el 1 es mío, y después vamos a hablar un poquito también de de algunas cosas que le pueden interesar a los papás, sobre todo, ¿eh? ¿Te parece? Sí, 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 la verdad que es muy importante que... Que ellos sepan. Que incluyamos a los papás, que son una parte muy importante del entrenamiento de los chicos. Bien. Bueno, ¿querés contarnos cómo están hoy con todo esto de los protocolos, cómo están trabajando, cómo van? Sí, bueno, nosotros estamos ahora trabajando en dos lugares diferentes, tenemos en un predio los mayores de 12 años que están entrenando bajo un protocolo de la municipalidad, que lo estamos respetando a rajatabla porque, bueno, ahora seguramente van a ir a hacer controles para ver si en realidad estamos llevando a cabo ese protocolo que ya nos pasaron. Y, bueno, tratamos de que sea bueno, que esté bien hecho para poder seguir entrenando con normalidad y que no vayan y vean que no lo estamos haciendo bien y que nos clausuren el lugar. Así que, bueno, cumpliendo con todo por el cuidado de los chicos, de la familia de los chicos y de nuestras familias también. Sí, en este momento el cuidarnos es cuidar a otros y también uno, nadie está exento en lo que pueda pasar, pero sí somos los que tenemos que tener todas las precauciones, somos nosotros, sobre todo los adultos. Y los chicos, ¿cómo se toman con esto de las medidas? ¿Entienden? Sí, sí, ellos lo entienden porque nosotros charlamos con ellos, les explicamos que esto, bueno, no va a ser siempre, pero mientras dure hay que cuidarse porque sí, por más que nos cuidemos no estamos exentos a contagiarnos de algún lado. Yo tengo una filial en Diamante, de lunes mío, en Entre Ríos, donde el profe que está a cargo, bueno, ahora está aislado porque la hermana dio positivo y, bueno, tienen que esperar a ver si ellos presentan síntomas o no. El profe venía haciendo todo bien con su escuela de arqueros allá, pero bueno, de parte de un familiar ahora tiene que ver si es positivo o no él también. Sí, sí, lo importante es esto de respetarlo, las distancias y todo eso. Más que nada, hoy la ventaja que tienen que pueden estar en actividad, entonces seguir cuidando ese espacio. Sí, hay que cuidar esta oportunidad que tenemos de poder seguir entrenando, cuidándonos, está bastante bien diagramado nuestro entrenamiento para que no haya contacto de los chicos entre ellos, ni de los chicos con nosotros, ni de los otros chicos con los demás padres, ni entre padres, se ha hecho un protocolo que estás trabajando bien, se puede seguir trabajando con bastante normalidad. Los arqueros distanciados entre dos metros y tres uno del otro, donde van, dejan sus cosas y de ahí van al entrenamiento, que tienen cuatro o cinco metros a su trabajo y volver y así se manejan los papás en el estacionamiento, donde se quedan o se quedan en su auto o sacan un silloncito y se sientan al lado de su auto, no pueden interactuar con los demás padres, para tratar de tener el mayor cuidado posible para que esto siga funcionando bien y podamos seguir entrenando, porque donde haya un infectado y lamentablemente vamos a quedar prácticamente en cuarentena todos. Es decir que los papás también es una salidita, digamos, para ellos, ¿no? Acompañarlos. Sí, sí, porque ellos van, están un poco al aire libre, se sientan en la sombra, porque hay una parte donde entrenamos, un grupo entrena en Las Achiras, al norte de Santa Fe, y el otro grupo entrena en el Parque Federal. Ah, sí, lo que vimos, estábamos viendo las publicidades que están en el Parque Federal, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos, si bien el grupo que está entrenando en el Parque Federal son menores, también lo trabajamos con el mismo cuidado que los mayores, estamos esperando que se nos apruebe el protocolo también para los menores, para poder entrenar todos juntos en el mismo lugar. Claro. A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho delegar mi trabajo, me gusta estar presente y presenciar todo. Ahora estamos dos profes trabajando por un lado y dos por otro lado con otros grupos. Bueno, hay que trabajar la confianza. Sí, sí, no, no, tengo. Sí, lo bueno es que por más que estén distanciados, están ahí, ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo se preparan ustedes para las clases? Nosotros tenemos, como ahora es lo más normal, un grupo de WhatsApp, donde yo paso la planificación un día antes, la mañana anterior al entrenamiento, lo charlamos y bueno, ya cada uno sabe el trabajo que tiene que hacer. ¿Cuántos días entrenan hoy los chicos en la semana? Hoy por hoy estamos entrenando dos veces a la semana. Ajá. Son en dos turnos distintos, tienen un horario, los turnos duran solamente una hora, más que nada por el protocolo. Sí. Tienen una hora de entrenamiento, 15 minutitos para retirarse y entrar al otro grupo. Ajá. Para que no haya contacto entre los chicos que van. No se ven los que entran. Claro, ya tienen que venir prácticamente vestidos para directamente entrar al entrenamiento. ¿Cuándo? Y dado estas medidas, ¿desde qué edad están pudiendo entrenar? Los chicos mayores de 12 años están entrenando en el predio de las achiras. Ajá. Bueno, ellos están bajo un protocolo aprobado. Los menores de 12 años nosotros estamos entrenando, pero todavía estamos esperando la aprobación de ese protocolo. Claro. Pero se están trabajando los dos grupos de la misma manera, o sea, con los mismos cuidados, se está haciendo lo mismo. Claro. Con el distanciamiento, con el cuidado de los papás y todo, todos estamos trabajando de la misma manera. Contento que pudieron volver. Sí, la verdad que sí. Por ahí los chicos llegan a los entrenamientos con un poco de carga emocional, de la casa, de estar, porque no tienen la escuela, no tienen sus compañeros, hay muchas cosas que ya no... Yo creo que los chicos son los que más han tenido que adaptarse o no a esta situación, porque generalmente los padres, la mayoría de los trabajos, al principio algunos se cerraron, pero después la mayoría se fue como reactivando. Pero los chicos que no van a la escuela y no tienen... Si no tienen actividades físicas así para ir, ¿a dónde van? No tienen lugares. Mucha variedad. Sí. Muchas opciones. Bueno, y ahí llegan, y por ahí llegan con caras de mucha seriedad. Y se terminan yendo con una sonrisa acá, porque se sueltan, se distienden, y si bien no pueden tener contacto con los compañeros, los ven porque los tienen ahí, charlan a la distancia, y qué sé yo, y un poco que se distraen de todo el encierro, de todo este cambio. La verdad que es súper interesante que tengan un espacio para ir a mover el cuerpo, pero no solo se trata del cuerpo, sino también de esto, como vos decís, de distraerse, de... Las emociones están, y para cambiar una emoción por otra hay que activar el cuerpo. Así que en este caso es bienvenido el entrenamiento físico para poder intervenir las emociones y liberar la mente. Pedro, ¿te parece que vamos a...? Mirá, mirá, estamos coordinados, así. ¿Hago así? Dijo sí, ¿viste? Vamos un ratito a una pausa, vamos con nuestros amigos en los sponsors, no los menciono, no sé, la verdad que me quieren igual, y bueno, están ahí, gracias a todos por estar acompañándome, y gracias a la bella, ella siempre trabajando en mi pelo, en los colores, voy cambiando. La verdad que me tiene una paciencia, Pedro, yo te digo la verdad, es una santa. Y bueno, así que vamos a una tanda y volvemos con más entrenamiento para nuestros arqueritos y arqueros acá en Santa Fe con el Uno es Mío. Dos direcciones, la misma pasión, somos Padel por dos. Las mejores marcas, Royal, Dropshot, Jaiver, New y muchas más. Somos Padel, Chacabuco y Mitre, y ahora también, General López, 2928, tienda exclusiva de Padel, nuestras redes, somos Padel Santa Fe. Baterías Tilco, Baterías Tilco, 54 años brindando calidad. Con Baterías Tilco, siempre arranca. ¿Cuánto pagas de cable? Pasate el cable video y ahorra un 40% en tu abono. La manos al 0800-555-0909. Sos guapa, ok. Nos gusta destacar tu estilo. Por eso te elegimos para que luzcas nuestros diseños exclusivos en cuero de carteras y calzados. Nos podés contactar por nuestro Instagram, arroba sos guapa, ok. O al número de teléfono y WhatsApp al 342-593-8732. Sos guapa, ok. Natura, almacén de frutas, verduras y hortalizas. Productos de primera calidad. Los mejores precios, higiene y la mejor atención. Visitanos en Saavedra Esquina Moreno, en el corazón del barrio sur. Natura, pedidos al 342-5988-909. Visitanos en Saavedra Esquina Moreno, en el corazón de la Cielo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fernando. Que te mando un saludito Elsa. Elsa. Estamos juntas en la Liga Femenina Santa Fecina. Lo que pasa es que bueno, la pandemia nos nos frenó también, nos estamos trabajando. Así que, claro. Así que, voy a hablar con Elsa, le voy a decir acá a Facundo Martínez, no. Sí, sí, nosotros hoy por hoy no estamos, no tenemos chicas en el lunes mío, pero sí hemos aprovechado en la cuarentena para capacitarnos un poco sobre el entrenamiento de las mujeres. Qué bueno. O sea, no varía mucho al del hombre, pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que no somos exactamente iguales. Claro, tenemos un físico diferente, sí, seguramente. Exactamente. Y bueno, nos hemos capacitado un poco para brindar lo mejor también. Bien. Si nos toca trabajar con el fútbol femenino. Bien, ahí está. Ahí está. Ya vamos a hablar con Elsa y vemos qué podemos hacer. Bueno, estamos terminando el programa. Viste que te dije, hoy va a estar más tiempo, pero ya está buena hora. Sí. Así que, si querés decirle algo para los papás y vamos a ir cerrando este programa. Bueno, invitarlos a todos los padres de arqueros que hoy por hoy no estén entrenando o que quieran probar con un cambio porque no están muy conformes con el entrenamiento que están teniendo, que prueben, que se acerquen a algunos míos y vean cómo es nuestro trabajo, que somos muy serios para trabajar. Tratamos de, como te lo diría, de no robarle la plata al padre, de hacer nuestro trabajo con seriedad para que el chico se lleve, sume conocimientos y no quedarnos con la plata del papá y que solamente el chico vaya a pasar el tiempo con nosotros. Sí, que estamos en una época donde también por ahí la economía ha cambiado, entonces acompañar desde ese lugar. Que se haga valer cada peso que se paga en algo. Está bueno. Sí, sí, trabaja con mucha seriedad. Los profes, como siempre te digo, están muy capacitados, les gusta lo que hacen, entonces lo enseñan de otra manera porque están disfrutando el enseñar y al enseñar ellos también aprenden. Aprenden enseñando, dirían. Exactamente, así que es un muy buen grupo de trabajo y creo que estamos en un muy buen camino con el crecimiento de la Escuela Arquers. Bueno, gracias por estar. Pedro, vamos a ir cerrando y yo la tengo para cerrar. Está Melina Abruera con su videoclip que tuvo un ganador, fue ganador y estamos, ¿estás Pedrito ahí ya listo? Melina, te lo digo acá al aire, sé que hoy no podías venir, pero ya estás invitada para venir a contarnos un poco más sobre las cuerdas vocales que yo estoy necesitando, así que nos despedimos con ella y nos mandó este video para cerrar el programa de hoy y nos vemos el miércoles que viene en Más Tentar al Futuro. El miércoles que viene ya tenemos invitados y hay dos miércoles que ya está, no tengo más espacio, así que feliz por eso, gracias por estar ahí y los invito a seguir escuchando Tentar al Futuro acá en Canal 5 con Pedro Rico y Alejandra Pietrantona que está del otro lado, ahí atrás del vidrio con todos los detalles de producción. Así que el próximo miércoles acá a las 5 de la tarde te espero con Más Tentar al Futuro. Gracias, chau chau. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada, nuestra sociedad me perjudica, vos no sos un tipo cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo, todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Entonces quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshacer el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video